De las cientos y cientos de apariciones fantasmales que ocurren a diario en el mundo, algunas logran mucha notoriedad debido a las oscuras historias que ocultan en su pasado o a la agresividad con que realizan sus manifestaciones. Y muchas veces, estos espectros han logrado quedar captados en cámara por aquellos que tienen el infortunio de toparse con su presencia. Por eso, en Viral Top te mostraremos tres aterradoras fotografías de algunos de los más famosos fantasmas y te contaremos las oscuras historias que hay detrás de sus aterradoras presencias. Iniciemos este recorrido con una impactante imagen, tomada en una casa que antiguamente funcionó como un improvisado hospital durante los años de la guerra civil estadounidense. Aquel lugar se ubica en el estado de Tennessee, y la fotografía fue tomada por Tim Bynall, un agente de bienes raíces quien llegó a la propiedad atendiendo el llamado de los propietarios de la casa, pues querían ponerla en venta. Tim llegó a la casa, hizo el proceso de cotización de la propiedad y comenzó a tomar fotos para incluirla en su catálogo. Sin embargo, al revisarlas, Tim notó una extraña figura fantasmal a las afueras de la casa, de color blanco que parece flotar y observar directamente a la propiedad. Tim se comunicó de inmediato con los propietarios de la casa, y estos, aunque aterrados, no se mostraron sorprendidos por la situación. Resulta que aquella casa había funcionado antiguamente como hospital durante la guerra civil. Según cuenta la historia, en la casa debió improvisarse el hospital debido a la enorme cantidad de heridos que resultaban en medio de las batallas que tenían lugar en aquella zona. Según se cuenta, el hospital estaba dirigido por una cruel monja que se negaba rotundamente a que los enemigos heridos en batalla fueran atendidos en el lugar, y siempre que uno llegaba, ordenaba que los ubicaran a las afueras de la casa, en donde simplemente les quedaba esperar a que la muerte se los llevara. Se estima que al menos 200 personas murieron por la negación de la monja a atenderlos, y todas esas personas lo hacían en medio del dolor y la desesperación que les producían sus heridas. Pero un día, los demás miembros del equipo de médicos que atendían el lugar se enfrentaron a la monja por sus desalmadas acciones, y terminaron quitándole la vida en medio de una acalorada discusión. Pero entonces, el alma en pena de la monja comenzó a aparecer, y atacaba violentamente a todos en el lugar, y sus manifestaciones eran tantas y tan intensas, que en cuestión de pocas semanas nadie quiso continuar allí, y el lugar fue abandonado por completo. A partir de entonces, muchas personas tomaron el lugar como su hogar, pero todas ellas terminaban abandonando la casa, asegurando que un espectro de una monja los acosaba diariamente. Sin embargo, esto terminó durante los años 90, cuando una nueva familia adquirió la propiedad, y pidió la ayuda de un párroco de la zona, para que realizara una limpieza espiritual para librar la casa de la posesión de aquel aterrador ser. Y aunque su espectro no volvió a atacar a nadie ni a aparecer dentro de la casa, sí es muy usual ver aquel ente recorriendo los alrededores de la propiedad, como si buscara una forma de ingresar a ella eternamente. Y aunque en sí, su aparición no representa un peligro como tal, sí resulta espeluznante, y por lo mismo, los propietarios pretenden venderla y mudarse de allí. Sin embargo, tras conocer la historia del lugar, tomar la fotografía y ver con sus propios ojos esta impactante aparición, Tim se negó a incluir la casa en su catálogo. Así que los propietarios continúan viviendo allí, viendo y sintiendo constantemente la presencia de aquella monja, y temiendo que alguna vez, logre volver a ingresar al lugar. Viajemos ahora hasta el condado de Westford en Irlanda, en donde existe una gigantesca y hermosísima mansión, cuya belleza solo es comparable a su larga, antigua y aterradora historia. La mansión nació con el nombre de Redmond Hike Mansion, y fue construida en 1350 por la familia Redmond, en medio de una Europa azotada por la implacable peste negra que estaba diezmando como nunca antes a la población. Sin embargo, la peste lo siguió hasta allí, y en cuestión de pocos meses acabó con la familia en su totalidad. Desde entonces, la mansión se utilizó para varias finalidades. Primero, pasó a manos de las monjas benedictinas, quienes utilizaron la enorme propiedad para atender a los enfermos y a las familias que habían sido afectadas por la peste. Después, se utilizó como internado en donde las niñas que la peste negra dejó huérfanas llegaron, y más adelante se convirtió en un pomposo hotel, considerado como uno de los lugares más prestigiosos de todo el país. Durante todos aquellos años, las cientos y cientos de personas que pasaron por el lugar reportaban situaciones bastante aterradoras, y se pensaba que las almas de los miembros de la familia Redmond y de los enfermos que perdieron la vida allí habitaban el lugar eternamente. Sin embargo, su momento de fama mundial llegó en 1860, cuando la familia Loftus compró la propiedad, la renovó completamente y la habitó durante muchísimos años. Resulta que, una noche, la familia Loftus recibió en su puerta a un apuesto joven que llegó pidiendo posada. El joven los cautivó con su jocosa personalidad y enamoró completamente a Lady Anne, la hija menor de la familia, quien permitía que el joven entrara a su cuarto en las noches, y allí daban rienda suelta a su frenética pasión. La estadía del joven se extendió por varios días, pero en cierta ocasión, cuando él y la familia se encontraban jugando póker, las cosas dieron un inesperado y oscuro giro. En cierto punto, una carta se cayó de la mesa y Lady Anne se agachó para tomarla, pero entonces notó que aquel joven en lugar de piernas tenía dos enormes patas de animal con unas impactantes pezuñas en lugar de pies. Lady Anne al ver esto gritó aterrada. El joven se levantó de la mesa de inmediato y ante la vista de la familia se transformó en una impactante bola de fuego y salió volando a toda velocidad, dejando un enorme hoyo en el techo de la casa. Mary Anne perdió la cordura después del hecho y semanas después terminaría con su vida mientras se encontraba encerrada en su habitación. Por su parte, los demás miembros de la familia Loftus decidieron abandonar la propiedad y alejarse para siempre de todo lo relacionado con aquel oscuro suceso. Por más tintes de leyenda que tenga esta historia, lo cierto es que en Irlanda todos la dan por verdad. Y extrañamente, en el salón en donde supuestamente ocurrieron los hechos, hay un hoyo en el techo que ha sido imposible de reparar a pesar de los incontables intentos de hacerlo. Desde entonces, la mansión quedó abandonada en su totalidad y por muchos años fue visitada únicamente por varios adeptos del mundo paranormal, quienes aseguraban que el lugar estaba completamente poseído por fantasmas y demonios. Pero ya en la década de 1980, el estado decidió tomar posesión de la mansión, restaurarla y convertirla en un museo histórico, en donde las personas pueden ver las posesiones dejadas por la familia Loftus, el inexplicable hoyo en el techo que mantiene viva la oscura leyenda, y lograr sentir la presencia de las muchas almas en pena que habitan el lugar. Y justamente dos de estas almas aparecieron registradas en una impactante fotografía que protagonizó las portadas de los diarios más respetados de Irlanda durante el año 2014. La foto fue tomada por Thomas Bavis, un joven de 21 años que llegó a la mansión en compañía de su madre para hacer un recorrido guiado, y que logró capturar la imagen con su cámara cuando apenas se disponía a ingresar al lugar. En la imagen se ven dos claras apariciones fantasmales, muy cerca al grupo de turistas que estaba ingresando a la propiedad. Y a pesar de los muchos estudios y análisis que se le han realizado, nadie ha logrado demostrar que se trata de un montaje o de una edición. Por lo mismo, la fotografía ahora se ha unido a la colección de objetos expuestos en la mansión, y es considerada una muestra fehaciente de que todos los misterios y leyendas que rodean esta enigmática propiedad son completamente reales. Cerremos este video llegando hasta el condado de Surrey en Londres, donde se ubica el mítico palacio Hampton Court, uno de los lugares más embrujados de todo el Reino Unido, en donde hace algunos años tuvo lugar uno de los avistamientos fantasmales más impactantes, estudiados y mejor documentados de la historia, cuando las cámaras de seguridad lograron capturar el momento en que un espectro sobrenatural abre violentamente una de las puertas del lugar, vestido con unas prendas que se asemejan mucho a las que solía utilizar el infame Rey Enrique VIII. Curiosamente, este palacio fue habitado por aquel rey durante la mayoría de su reinado. Enrique, perteneciente a la dinastía Tudor, siempre se caracterizó por ser un hombre déspota, y fue él quien separó a Inglaterra de la iglesia católica por el simple hecho de que la iglesia no le permitió casarse por segunda vez. Catalina de Aragón, su primera esposa, terminó sus días encerrada en el castillo y debió ver cómo su esposo se casó con Ana Bolena y después con otras cuatro mujeres más. Las esposas del rey Enrique fueron encerradas durante toda su vida, o decapitadas acusadas de cualquier cosa que al rey le diera la gana. Y ahora, se dice que todas ellas continúan recorriendo el castillo sin lograr encontrar el descanso eterno a causa de lo trágico de sus vidas. Y uno de estos aterradores fantasmas fue captado en cámara cuando Holly y Brooke Hampshire se encontraban recorriendo el castillo y tomando algunas fotografías en el lugar. Holly tomó algunas fotografías a su prima y quedó aterrada al ver la espeluznante presencia que logra verse en una de ellas muy cerca de donde se encontraban las chicas. Sin embargo, ni los trabajadores del lugar ni aquellos quienes conocen la oscura historia del castillo se han mostrado sorprendidos, pues es sabido que estas apariciones son muy habituales en este legendario lugar. Y eso es todo por ahora amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.